Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi columna número 721. Hoy es 6 de septiembre del año 2023 y lleva por título Los Indestronables. Las elecciones regionales que se celebrarán en 50 días están presentando un perfil muy especial que pocas veces se había dado en la historia electoral colombiana. Por primera vez ya se sabe que habrá un gran derrotado, Petro y su pacto histórico. Y, lo más curioso, que ya hay por lo menos 5 candidaturas indestronables. Y no es por lo que digan las encuestas tan equivocadas en otras partes del mundo y tan pefrabicadas en Colombia. Es porque el sentimiento popular se mide por oleadas. Ahora que existe el Internet y hasta el más bobito sabe manejar el Face o el TikTok y los más sofisticados el Twitter, esos indestronables los son de distintas categorías. En los del piso alto están Char en Barranquilla, Fico en Medellín y Rey en Cundinamarca. En el siguiente están los atacados, los que se crecen milagrosamente en la misma medida en que vociferan contra ellos, ponen al bochinche a funcionar o la mala leche a regarse tratando de hacerles perder su carácter de inderrotables, a los de la primera fila se les reconoce y todos aceptan la imposibilidad de que les salga un rival porque no existe, ni en la capital del Atlántico, ni en Medellín, ni en Cundinamarca, quien se atreva a cuestionar el fervor popular por Char, Fico o Rey. En el Valle y en Antioquia, la posibilidad es remotísima. Quienes han pretendido pisarle los talones a Dillian y a Luis Pérez, exgobernadores ambos, de muy grata recordación, o son inexpertos en política, como Tulio, el de la América, o están derrotados antes de empezar, como el paisa de las medias sin resorte de Juan Diego Gómez, el antiguo presidente del Senado. Que se dé una sorpresa y que en estos 50 días que falten, alguno de ellos meta las de caminar, se ponga a pendejear, o le monte en una trinchera como Hidroituango o el puente de Juanchito, solo parece ser posible en la novela diaria que se inventan, los bochincheaderos bogotanos que no han aprendido a conocer la provincia. Muchas gracias. 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 Gracias.